Timo 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 Pero que pasa amorita Mira, mira, ya me hice mi armadura de hierro Y tu no te haces nada Pero yo tengo mejor armadura que tu Que dices Pero si tienes la armadura de cuero Como la vas a tener mejor que yo Pero, pero que tu no sabes Diferenciar las armaduras, mira la mia Es de diamante y la tu de hierro Espérate, antes de seguir En este video Mira para allá, mira para allá Antes de seguir con este video chicos No se olviden de dejar un like y suscribirse si no están suscritos Para seguir continuando Esta historia, esta Esta serie de Mundo Galaxia 2 Así que no se olviden de dejar un like y decirlo en los comentarios Que parte mas le va a gustar de este video Ok, ok Por favor pongan eso en los comentarios Y dejen su like Mira, mira, yo voy a dejar mi like Mira eso, mira eso A ver Atenta a esto A ver 1, 2, 1 Tala Like para tu video Dejaste like con la tierra Si No, 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 no Que me muera Ya, eso te pasa por no tener una armadura como la que tengo yo Ay, pero mi armadura es mas linda No Debes hacer tus armaduras también, Timo No Pero, pero Pero, pero Las armaduras son pa feos Espérate, hay muchos pollos Porque hay tantos pollos ¿Qué haces? ¿Por qué hay tantos pollos acá? No lo se Yo quiero pollos Es normal Es normal que hayan tantos pollos Yo quiero pollos No te peguen morita Yo soy un bebé No, no te estoy pegando Pero debes ponerlo aquí a cocinar Para que así Sí Puedas tener tú Eh, eh, eh También esto de hierro Y no mueras tan rápido ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Morita, tengo un problema de vida ¿Qué problema de vida? Me encanta ¿Cómo, cómo? Para que mi antorcha alumbre en la mano No entiendo Ah, no, ya sé cómo Pero para que quieres Ya, tú tranquila Pero para que quieres saber eso Para que me alumbre en la mano Y es una falta de respeto Pero para que quieres saber eso Porque sí, morita Ay, eres un tonto, la verdad Dima, eres un tonto, la verdad Morita, morita ¿Qué decías, Timo? No, pues yo Yo pienso, morita Que tú estás guapa hoy ¿Qué tiene que ver eso? Mira, tenemos un montón de pollos Tenemos un montón de pollos Ah, pero sal de ahí, sal de ahí Pero por qué Mira lo que has hecho Mira lo que has hecho Pero te estoy cocinando Mira, 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 mira Pero me quitaste mi casquito, morita Mira, mira, mira Ya tienes, ayro Mira, mira Ponte eso ¿Dónde? Hola, gracias Oh Gracias, morita Oh, saludos, mi amor Eh, ya encontraste más, ayro Eh, sí, aquí lo puse, mira A ver Ahí, ahí, mucho, mucho, mucho Ok, con eso Pero necesito más Sí, exacto Tienes que ir a seguir buscando Pero no quiero No quiero buscar más Me da pereza Tienes que ser Trabajo tuyo Yo no voy a estar buscando tu iron Tú tienes que buscarlo ¿No entiendes? ¿Por qué? Porque tienes que hacerte Pero eres una amiga Ya, por eso te estoy ayudando Te estoy ayudando Pero no puedo hacerlo todo Que no entiendes Pero es mi cumpleaños No es tu cumpleaños No seas mentiroso No es tu cumpleaños Pero podemos hacer como si fuera mi cumpleaños No, voy a hacer como si fuera tu cumpleaños Porque no es tu cumpleaños ¿Me entiendes? ¡Morita! 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 ¿Qué? 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 ¡No! 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 ¿Qué? Este pollo me miró mal Me ha mirado mal Ay, ya no te puedo tirar Mátalo Mátalo Ay, me veo lo que me falta ¡Ah! ¿Qué haces? Ahí está Oye, Timo, ven ¿Qué? ¡Ey, Timo! Escúchame Escúchame Mira, acabo de encontrar algo aquí abajito Mira, aquí picando y todo Aquí picando y todo y encontré algo Mira, mira ¡Mira! Ahí te puedo ¿Qué hablas así? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Que mires! ¡Que mires! ¡Ese pollo! Y no, no, pollo ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Perdón! ¡Ah! ¡Que me veo! ¡No! ¡Mata a este Roberto de la casa, Flores! ¡Mira! ¡Una palanca, Timo! ¿Qué? ¿Será una palanca para ir a otra? ¿La que le falta? ¿Sí? ¿La que le falta a quién? ¿A quién? ¿A quién ibas a insultar? ¡Ya, Timo! ¿A quién ibas a insultar? ¡George! ¡George! ¡George, la selva! No sé qué estoy diciendo morita El día de hoy estoy muy imperativo Lo sé Oye, no hay nada más por aquí Deberíamos buscar más porque es fácil ahí Ay, mira, este es el otro mundo No podemos pasar Cuidado, no toques eso Dicen que si tocas eso te mueres Porque hay tantos... ¡Mira cuántos pollos! ¿Pero qué es esto? ¡Es una invasión de pollos! ¿Qué es esto? ¡Ah, mira! ¿Qué es la entrada de acá? ¡Mira! ¿Dónde estás? ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí bonita! ¡Pero no te veo! ¡Hay muchos pollos! ¡Hay demasiados de hecho! ¡Ah! ¡Esperen! 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 ¡No me mataron pollos! ¡No! ¡Pero que yo estoy arriba! ¡Pero que haces arriba! ¡No ves tanto pollos que tenemos! ¡Tienes que dejarlos ser libres! ¡Hay muchos! ¡Pero cómo los ves a morir! ¡No hay cielo para los pollos morita! ¡Hala! ¡Cuántos pollos hay de verdad! ¡Míralo! ¡Mira cómo hay! ¡Mira la cantidad de pollos que estoy acá! ¿Qué? ¡Hay más palomas que en Perú! ¡Qué mal chiste! ¡Qué mal chiste! ¡Qué mal chiste! ¡Qué mal chiste! ¡No! ¡No! ¡Ah! Ahí está! Por chistes... ¡No digas que agarrase mi inventario morita! ¡Sí! ¡Agarra tu inventario! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Ehh! ¡Kid Inventory True! ¡Ya! ¿Qué tenías en tu inventario, amigo? ¡Tenía tu amor! ¿Por qué tienes tantos cofres? ¿Me puedes decir? ¡Morita! ¿Cuáles cofres? ¡Tenía 64 cofres! ¿Por qué haces ese tipo de trampa? ¡No! ¡Morita! ¡Que ya veo! ¡Que! ¡A ver! ¡Que fue Raptor! ¡Que Raptor cuando vio en este mundo! ¡Trae cosas raras! ¡Mira ahí! ¡Agarra tus cosas! ¡Cállate! ¡Ayúdame a matar a los pollos! ¡Eres un tramposo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Eres un tramposo! ¡Eres un tramposo! ¡Que yo no soy tramposo! ¡Eres un tramposo! ¡A ver! ¡Dime de dónde sacaste esos 64 cofres! ¡De Raptor! ¡Mira! ¡Te puedo comprobar qué dice Raptor! ¡No! ¡No quiero que me compruebes nada! ¡Yo quiero matar a los pollos! ¡Y esto! ¡Porque hay muchísimo pollo! ¡Ay! ¡Bueno! ¿Por qué matas pollo Morita? ¡Tenemos muchos! ¡Pero porque hay muchos! ¡Exactamente! ¡No porque queremos pollos! ¡Sino porque hay muchos! ¡Ay tío! ¡Toto! ¡Pero el dios de los pollos fue el que los hizo Morita! ¡Tenemos que cuidarlos! ¡Pero ya! ¡Pero hay muchos! ¡Te digo que hay que liberar algunos! ¿Qué? ¡Tengo una idea! ¿Qué idea? ¡Mira esto de acá! ¿Dónde estás? ¡Mira! ¡Mira! ¡Esto se parece a una puerta! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Hay más pollos aquí! ¡Hay más pollos aquí! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¿Qué quieres? ¡Pero pobres! ¿Qué quieres? ¡Que hay una cosa que parece una puerta aquí! ¡No quiero ver nada! ¡Ay! ¡Yo quería que miraras! ¡No quiero ver nada! ¡Es muy lindo! ¡No! ¡No es lindo! ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Por qué hablas con los pollos? ¡Contigo estoy hablando! ¡Porque me enojas! ¡Me enojas! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Como hay más pollos aquí! ¡No! 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 ¡Como hay tantos pollos aquí! ¡Porque hay tantos! Yo no entiendo la ma... ¡La Reina Polla está por aquí! ¡Ya sé! Deja haber un Reino Pollo, Reino hanya que saca... Raya Pollo, Reino... ¡Quifu! ¡Mira, encontramos más iron! Ahí... Agárralo marita. Agárralo. Bueno... Bueno... Y en la pila azul. Y ¿Para qué vas a hacer una puerta? Porque quiero... ...puele no me da miedo.. ¿Para qué vas a hacer una puerta? Para abrir tu corazón No, ¿para qué vas a hacer una puerta? Para aquí, mira A ver, ¿qué pasó? ¿Qué hay ahí? Vamos a dejar esto por atrás Si ponemos una puerta puede que pasemos al otro mundo como a este ¿Tú crees? Sí, pero ¿con qué le vas a hacer una puerta? ¿Con la madera? Sí, pero no tengo Espérate, mira, pongo esto aquí, pongo esto aquí Sí, porque tenemos la palanca, morita Tú la tienes ahí Ya sé, ya sé que tenemos la palanca Por eso tenemos que hacer la puerta Ay, ya, tengo un hacha, toma, te regalo un hacha No, pero yo no quiero tolar árboles, eso es para ti ¿Por qué es para mí? Porque tú eres la mejor Ajá, di alguna tontería para banearte ¡Di alguna tontería para banearte! ¡Porque te amo! ¡Tonto! Ok, vamos a hacer una puerta Sí, ya la hice Ahí está, ahí está Ya rompo, 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 rompo Ponla, ponla, ponla Aquí, aquí, aquí Va, va, preparado Preparado Palanca, palanca ¡Preparado! ¿Y la palanca? Aquí, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo Morita No sabemos a qué nos vamos a enfrentar ¡Listo! ¡Listo! Va ¡Ya! Vamos ¡Presiónala! ¡Presiónala! ¡Entre, entre, entre! ¡Pero presiónala! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Morita ¡Vino al otro universo! Sí, te fuiste al otro universo y no volviste más Así fue como Timo dejó Mundo Galaxia Ah, no, ahí está ¡Hola, Timo! ¡Hola! Ya volví a Mundo Galaxia ¡Ya agarra tus cosas! ¡Rápido! ¡Ya, ya, ya! Oye, pero no sirvió ¿No vamos a quedar aquí para toda la vida? No, 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 no deberíamos quedarnos aquí para toda la vida Tiene que haber alguna manera A ver, escúchame Vamos a replantar esto aquí Bueno, pero Piri, me voy a ahogar ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡No rompas nada! No seas tonto, te voy a pegar ¡Ya la vida no tiene sentido! ¡Claro que sí, Timo! Escúchame Mira, vamos a dejar aquí los pollos ¡Timo, que espérate, espérate! ¡Ya! ¡Ya no tiene sentido! Escúchame, vamos a dejar esto aquí Va, ven ¡Tírame! ¿Dónde vamos? No sé, es que debe haber una salida Tengo un plan Me estresan, de verdad ¿Qué? Tengo un muy buen plan, Morita ¿Qué plan tienes? Aparte de matar a esos pollos Dicen que los pollos tienen buen olfato ¡Esos no son los pollos! ¡Esos son los perros! ¿Qué? ¡Que los perros son los que tienen buen olfato! ¿No los pollos? No, Morita ¡Esa es muy equivocada, la verdad! Hazme TP a ti Porque me acabo de caer en una profundidad Que es una profund... Profundalidística Profundalidosa ¡Eres una niña rata! ¡Ya! Hazme TP ¡Ay! ¡Mira, mira! ¿Ves ese pollo que tengo acá? ¿Dónde? Veo muchos ¡Aquí, aquí! ¡Comigo, conmigo! ¡Este! ¡Ese pollo me dice! ¡Toma! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¿Quién fue? ¿Quién fue? No sé, pero yo no fui Bueno ¡Mira ese pollo! ¡Mira, mira, mira! ¡Ese pollo! ¿Ese pollo que ves aquí, Morita? Ajá ¿Qué? Acá toma esto Ya se murió tu pollo ¡Dame mi cuerdita, por favor! Ya se murió tu pollo otra vez Mira, ese pollo Se llama Roberto Y nos va a llevar hasta la puerta, Morita ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ven, voy, voy! ¿Qué pasó? ¿Dónde está Roberto? ¡Roberto! No hay Roberto, Roberto, Roberto A ver, grita, 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 grita ¡Roberto! ¡Roberto! No, grita Que grites ¡Roberto! No, Morita Voy a dejar a Roberto Mira, Roberto, no me importa ¡Pero no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mira aquí! ¿Qué pasó? ¿Aquí es Roberto? ¿Roberto? ¿Qué es Roberto? Aquí, mira El que te dejó El que me dejó en el centro ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¡Ay, mira! Se me hubiera por aquí ¿Qué? ¿Y esa puerta? ¿Cuál? ¿Esa puerta de acá? No, es una oveja Mira ¡No! ¡Esta puerta! ¡Ah! ¡Esa puerta! ¿Qué pasa? No puedo ¡Eso es! ¡Ay, algo de detrás! ¡Eso es lo que es! ¡Algo de detrás! ¡Timo! ¿Cómo no puedo? Tú has muerto Y estamos por aquí ¿Por qué no lo viste? Eh, ¿por qué soy Timo? ¡No! ¡Vamos a ir de la puerta! ¡No me mates! ¡No! ¡Ay, me quito ya toda la armadura! ¡Ahorita tú eres por... Mira, ¿dónde sales? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y cómo no la viste? ¡Cómo no la viste? ¡Morita! ¿Pero cómo no la vistes tú? Yo no... Yo soy Timo ¿Pero qué me importa que seas Timo? Ven acá ¿Qué me importa cómo atorta su mamá con una gorda? Ven acá ¿Qué pasa? Toma eso Toma eso Tomo ¡Ay, Morita, gracias! A ver, ¿me la dices para quitármela luego a golpes o me la dices para...? ¡Ay, tenías una armadura fea! Te estoy dando armadura buena ¡Te falta pantalón! ¡Cállate! A mí siempre me faltaron pantalones ¡Cállate! ¡Sí, siempre! ¡Que me muero! ¡Pero creo que te mueres! ¡Que me muero! ¡Que me muero! Es que voy a abrir la puerta, Morita ¡Ya me doy vuelta! ¡No me vas a abrir! ¡La palanca la tengo yo! ¡La palanca la tengo yo! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Ay, Morita! ¡Ya! ¡Gracias cosas! ¡Escúchame! ¡Quiero pasar allá! ¡Por favor! ¡Premparado! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¿Qué, qué, 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 qué? Tenemos la llave ¡Ajá! ¡La palanca! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Mira para allá! ¡Para allá! ¡En el próximo capítulo ¡Vamos a abrir esa puerta! ¡No! ¡La vamos a abrir ahorita! ¡Ah, bueno! ¡Ábrela! ¡Ábrela! ¡Premparado! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Oye! Espérate ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué, qué, qué, qué... ¿Dónde quedó nuestra reacción? ¡Espera! ¡A ver! ¡Vamos a hacerlo de nuevo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡A ver! ¡Otra vez! ¡Es como que todos nos dicen! ¡Tenemos que reaccionar como youtubers! ¡Ajá! 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 ¡Uno! ¿Qué es esto? ¡No puedo creerlo! ¡Wow! ¡Ajá! 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 ¡Ya cállate! Ya, morita, pero tampoco me dañen las oídas ¡No! ¡Y otra vez! ¡Me voy para otro punto! ¡Oye! ¡No! ¡Pero! ¡Escúchame! ¡Escúchame, ven! ¡Ven! ¡Morita! ¡Que vengas! ¡Ay, ya voy, ya voy! ¿Qué pasa? Escúchame, en el siguiente capítulo vamos a ver qué cosas guarda en este mapa, ¿ok? Y vamos a ver si hay monstruos o algo para poder tratar de salvarnos y ir pasando de ir a isla, ¿ok? Así que, no se olviden de dejar su like y suscribirse si no te han suscrito ¡Nos vamos a ver la próxima! ¡Bye! ¡Bye!